Hola amigo, te doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Lucila y soy Vocal Coach. Muchos de ustedes me han pedido que reaccione y analice a Jorge Negrete y a Pedro Infante cantando en la película Dos Tipos de Cuidado, así que eso voy a hacer hoy. Para los que recién se suman al canal, les cuento que ya he escuchado por separado tanto a Pedro Infante como a Jorge Negrete. Si después quieren ver esos videos, se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Ahora sí amigos, empecemos. Quiero anunciar oficialmente el compromiso matrimonial de mi hija con el señor Don Jorge Bueno que me ha hecho el honor en solicitar su mano. Y de paso les diré que el hecho me congratula en alto grado porque sin agraviar a los presentes, no podría encontrar un yerno mejor. Ah, bien. Amigos, por lo que pude averiguar antes, Dos Tipos de Cuidado es una película mexicana de 1953 del género comedia ranchera. Esta fue la única película protagonizada por Jorge Negrete al lado de Pedro Infante. Es para muchos la mejor comedia mexicana y esta escena de las coplas es uno de los momentos clásicos del cine mexicano. Déjenme saber por favor su opinión acerca de esta película, si es que la vieron, del 1 al 10, qué puntaje le dan, que ahora los voy a estar leyendo. La gente dice sincera, cada que se hace un casorio. Que el novio siempre la quiera, si no que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Porque bueno es muy bueno, hijo de bueno también. Y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él. Increíble, me encanta la picardía con la que canta y actúa Pedro, por favor. Evidentemente era un excelente cantante y actor. Y esa combinación es perfecta, porque para interpretar una canción es un plus saber actuar. Ayuda a llegar al público, a transmitir. Echenle, pero más arriba. A lo desafía. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. Dios mío, qué bozarron. Que se trague su veneno, el que velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retacharé su puertedad. Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo. Malo por obligación. Y su abuelo, uy qué malo. Hay que comprarle su lío. Qué maravilla, por favor. La verdad es que no sé quién va a ganar este duelo de coplas, porque son excelentes los dos. Y no sé si notaron que al comienzo de este fragmento, Jorge Negrete le dio una indicación a los músicos. Échenle, pero más arriba. Con eso les quiso decir que cambien la tonalidad, que suban de tono para poder cantar más agudo con respecto a lo que cantó Pedro. Y creo que la subieron un tono. ¡Guau! Es bastante, ¿eh? En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Qué maravilla. Eran un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje. Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte. Qué bueno y malo mezclado en regular se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar. Malo y bueno, por si sale algo que sea regular. Fíjense que tanto Jorge como Pedro cantaban con una laringe baja y usando la técnica del bostezo. Esta colocación, amigos, era típica de la vieja escuela. Es decir, que los maestros de esos años hacían vocalizar a sus alumnos colocando la voz de la misma forma que lo hace un cantante de ópera. Por lo tanto, sus alumnos después aplicaban esa técnica en cualquier canción, aunque no fuera un área de ópera. Y hoy en día no es tan común que se siga enseñando de esa forma, pero hay algunos maestros que lo siguen haciendo. Hagan algo, por Dios, esos muchachos van a pelear. Cierto a la grande carroña un colmenar visitaba Para ver si la ponzoña con la miel se le quitaba Cómo no se da lo bueno para placer del malvado Con la miel y su veneno Hoy anda el pobre Hurgado Que lo entienda Que lo entienda Si es que lo sabe entender Y si acaso No lo entiende Hay que obligarlo a entender Guau Guau Es un placer escucharlo Si no me equivoco En este fragmento Volvió a cambiar de tono Y algo que destaco tanto en Jorge como en Pedro Es ese vibrato precioso y ágil que tienen Y también Cómo le prestan atención a las dinámicas Fíjense que no se mantienen cantando en un mismo volumen Sino que por momentos sacan a lucir más su voz de pecho Y en otros la esconden Guau Ese contraste es bellísimo Se escucha hermoso Voy a decirle a la orquesta que toqué ¿Por qué? Te consta que no soy tonto Como tú Lo has presumido Tonto no siento metido Por el hambre De amistades Acá que cantó primero uno Y enseguida cantó el otro No sé si pudieron apreciar que los dos Utilizan la misma colocación Y también tienen una tesitura muy similar Es decir que están los dos cantando muy cómodos En una misma zona En este caso la melodía se desarrolló Entre finales de la octava 3 Y principios de la 4 Amigo Espero que estés disfrutando este video Y si es así Te pido que me regales un like Me dejes un comentario Y te suscribas al canal Porque todo eso me ayuda Para que YouTube Recomiende mi contenido A otras personas También podés colaborar con el canal A través de Paypal Mi cafecito O el botón de gracias Que aparece acá abajo del video El hambre siempre la calmo Con el manjar del amigo Mendigo es y no mendigo El que roba a sus amigos Tú lo dices Lo sostengo No te vayas a cansar No le saques Si le saco Pues se acabó este cantar Bailamos por ti Al rato Bailamos por favor ¿Se van a las manos? No Amigos A mi parecer No hay ningún ganador En este duelo Porque los dos son Extraordinarios cantantes E intérpretes Déjenme saber Qué opinan ustedes Que ahora los voy a estar leyendo Y también siempre trato De saludarlos a todos Y recuerden dejar su like Si les gustó este video Compártanlo con sus amigos Y no olviden suscribirse al canal Activen también la campanita Así no se pierden ningún video Muchísimas gracias por acompañarme Hasta acá Los quiero mucho Les mando un abrazo enorme Chau 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 Gracias por ver el video.